Las abogadas Noemi Guerrero, Rosario Flores y Aura Alarcón, parte del equipo jurídico que ejerce la defensa del grupo de 16 personas detenidas por llevar agua a la Iglesia San Miguel, informaron sobre la audiencia inicial que se realizó durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo, contra los presos políticos acusados de tenencia y transporte ilegal de armas. Las abogadas explicaron que hubo varias trabas para ingresar a la sala y que el judicial Julio César Arias resolvió no al lugar sobre un incidente de nulidad por inobservancia a la constitución y al debido proceso, un recurso de reposición y la solicitud de un sobreseguimiento por la atipicidad. El judicial nos dio una explicación de que estaba revisando los escritos que se habían presentado, que quería resolver sobre cada uno, que por esa razón él quería llegar con todo el conocimiento de que se pedían los escritos, de que era lo que él tenía que resolver y que por esa razón pues llegó hasta, la audiencia vino iniciando horas después. Y sí, fue una audiencia maratónica donde muchos tuvieron exposiciones tanto incidentales como excepcionales y situaciones de pedimento de derechos y esa ya circunstancia llevó a que la intervención de siete abogados en calidad de defensa de las 16 personas detenidas viniese terminando a las cuatro de la mañana. Doctora, ¿se resolvieron los recursos que ustedes habían interpuesto? Hubo una resolución por cada uno, claro. En el sentido abstracto no es positiva, pero el juez resolvió. ¿No creen ustedes que es una manera de agotarlas a ustedes como abogadas, hacer estas audiencias a estas altas horas de la noche? Es inusual que nos hagan agendado una audiencia para hacerla de noche porque no sabemos cuál era el objetivo. Eso sí no se dio en ninguna explicación, pero considero que a sabiendas que era una audiencia que podía llegar a terminar, que se podía volver maratónica y que llegara a terminar a altas horas, pues no sabemos qué había detrás de todo. Si no, nos parece raro, extraño y inusual en todo eso. La abogada Rosario Flores manifestó que esperaron más de dos horas a que el juez se presentara a la sala para celebrar la audiencia inicial que estaba prevista a las cinco de la tarde sin ninguna explicación. Nos apersonamos a la hora que estaba programada la audiencia, no nos dejaban ingresar y decían que tenían que esperar una orden, más no sabíamos a qué se debía esa orden y de quién. Sin embargo, nos dejaron ingresar y estuvimos en Ordice alrededor de dos horas esperando la audiencia, pero no supimos a ciencia cierta por qué esa espera de dos horas. Dentro del marco del respeto, procesalmente hablando, él pues siguió todos los requisitos procesales para una audiencia, nos quitaron los celulares, que eso no es usual en cualquier otro tipo de casos que llevamos, comunes. Desde la entrada nos quitaron los celulares, los teníamos que depositar en una caja ahí y pues iniciamos todo en la audiencia con los incidentes y excepciones que se presentaron. Por su parte, la abogada Noemi Guerrero, representante de algunos de los 16 aguadores, explicó que esta audiencia es política porque a los jóvenes y mujeres se les persigue por no opinar igual que al partido de gobierno, al violentarse los derechos constitucionales de los procesados. Ya ellos van dirigidos a una respuesta, tienen, considero yo, como su tabla de que ya saben qué son las acciones legales pertinentes y ellos buscan una manera de resolver en contra aún a sabiendas que están violentando el debido proceso y la norma, lo cual constituye al juez de audiencia como una violación al debido proceso y pues las personas deben siempre hacer valer los derechos a como lo hicieron excelentemente todas las defensas, en este caso, ¿verdad?, de los 16 jóvenes detenidos porque no puede permitirse estas violaciones constitucionales. Siendo un Estado garantista de derechos, la misma está siendo inobservada porque la misma ley establece que toda ley que se subordina a la constitución política porque esta es reconocida como la ley fundamental y está establecida en el artículo 182 de la constitución. Por tanto, considero que ha habido una transgresión a la norma, al debido proceso y el juez como garante del mismo, del principio de legalidad y observante del debido proceso ha violentado todo y cada uno de los derechos de todas las personas que han sido judicializadas hasta el momento. Guerrero explicó que la mayoría de los detenidos están bien, pero uno de ellos presenta secuelas de los golpes que recibió cuando fue capturado. Sí, ellos se encuentran por lo general, la mayoría bastante bien, hay sus excepciones, hay uno de ellos que se encuentra con secuelas desde la detención, ¿verdad?, por la violación que sufrió a sus derechos constitucionales inherentes a él, está con dolores y malestares que se pidió en acta la revisión para medicina legal en manera especial, siendo un derecho fundamental el derecho a la salud.